Al momento de su nacimiento, ella quedó en estado vegetal, pero la música la hizo volver a vivir. Y para conocer su historia, nos acompaña Yaritza, que viene acompañada de su tío el reverendo Jerry López. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo Yaritza tiene estado vegetal? Bueno, Yaritza, el día que estaban haciendo que su mamá estaba dando a luz, el doctor la dejó caer verticalmente de cabeza al piso. ¿Se le cayó? Se le cayó el doctor de cabeza cuando estaba saliendo del vientre de su mamá. Y dentro de la misma desesperación, el doctor fue a agarrarla del piso por una segunda vez, y volvió y se le resbaló. Y cayó tan lejos de donde estaba dando a luz que hasta la cuerda ambilicar se desprendió en aquel entonces. O sea que en el momento de su nacimiento, la niñita queda vegetal. Es así. ¿Por cuántos años? Por los primeros cinco años de la vida de Yaritza, por causa de la misma negligencia, una de las cosas que los doctores le dijeron a mi hermano y a su esposa era que ella iba a ser un vegetal por el resto de su vida y que iba a aparecer de parálisis y celebrar, por causa de la misma caída que tuvo. ¿Cómo estás Yaritza? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Estás contenta? Sí, ya está contenta un poquito. ¿Poquito contenta? Contenta. La música ha sido importantísima en todo este proceso de Yaritza para que pueda estar sentada con nosotros aquí. Así es. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, cuando ya Yaritza tenía aproximadamente los cinco años, mi madre, que es su abuela, se había reconciliado con el señor en aquel entonces y empezó a llevarle música de alabanza y adoración, la puso en sus oídos y ella tenía siempre audífonos puestos. Y su único contacto era la música. Correcto. Ella, durante ese tiempo, que escuchaba música, literalmente casi 24 horas al día con la música. ¿El micrófono de quién? Perdón, producción. ¿El mío? Ah, este es el micrófono. Pero está bien, no importa. Ahorita lo vemos por ahí. Seguimos. Sí, y a Yaritza, pues en aquel entonces, casi todo el día con los audífonos, audífonos puestos y Yaritza, pues, este, si le quitaba los audífonos, empezaba a llorar y era la única forma de ella estar tranquila. Siempre estaba escuchando música y en el transcurso de los cinco a los ocho años de edad, a través de ese proceso, ella empieza a mover sus dedos, empieza a mover sus pies, y por primera vez ya a los ocho años, ya Yaritza había vencido esa vejatabilidad que tenía y empezó ya, cantó por primera vez en la iglesia a los ocho años de edad. O sea, que a todo esto empieza a desarrollar su canto, se empieza a cantar. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, que ustedes se dan cuenta de que a ella le gusta cantar y que sale cantando. Fue algo bastante tremendo... Porque para los efectos no iba a hablar nunca, ni iba a emitir sonido. Correcto, correcto. Ella, el parálisis era tan intenso que había que echarle hasta gotas en sus ojos porque ni parpadeaba. O sea, que era algo bastante extremo. Y un día, durante ese transcurso de esos años, mi hermano y su esposa estaban escuchando como que algo extraño estaba pasando en la habitación de Yaritza. Y lo más sorprendente de esto es que Yaritza sí tiene algunas limitaciones para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Eso es correcto, eso es correcto. Todavía ella se le hace dificultar en caminar. Yaritza no puede tener una conversación intelectual como nosotros la podemos tener. Incluso ahora hay que estar aprendiendo a escribir. ¿Sabe leer y escribir? No, apenas ahora está aprendiendo a escribir su nombre y todavía no sabe ni leer. Yaritza, ¿te gusta cantar? Sí. ¿Y qué tipo de canciones cantas? Sí, yo tengo ocho canciones la más porque yo estoy practicando las canciones de la más. ¿Estás practicando? Pues yo quiero escucharte. Vamos a escuchar alguna de tus canciones. Producción, podemos escuchar una de sus canciones. ¿Canta? ¿Cántame algo? Claro que sí. Cántame algo. Hoy me levanté llorando y no fue pa' casalidad. Fue que el Espíritu Santo en mis sueños vino a visitar. Sentía fuego en mis manos mientras dormía no podía más. Era la opción que mi alma llenaba. Escucha una voz que decía que me amaban. Escucha una voz que decía que me amaban. Que ella no tenga temor que en mi vida él estaba. ¡Excelente! Es impresionante. Es impresionante. ¡Qué lindo! Te felicito Yaritza. Gracias. Te tengo que felicitar, pero ¿tú sabes qué? Ajá. Aquí entre nosotras te tenemos una sorpresita. ¡Ah! Una sorpresita de verdad. Claro que sí. Una sorpresita para ti. Porque hay alguien aquí presente, ¿verdad? Eso sí. Que te va a cantar una canción. Fíjate. Mira, viene por ahí. Mira quién viene por ahí. ¡Samuel Hernández! ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque no tenga fuerza, cántalo conmigo. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Como Yaritza levanta sus manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Tu milagro fue posible. Cuando esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir... Cantemos todo arriba. El fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la voz de ella. Todo el mundo va a reconocer que Jesucristo es el Señor y que es un milagro poderoso. El Señor la sanó, la levantó para que el mundo sepa que es real y que todavía los milagros existen. Definitivamente. Y todo lo que le crea a Dios, hará posible su milagro en el nombre de Jesús. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! Bueno, muchas felicidades, bendiciones. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos.